Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y la Administración Municipal de Arauca le exigirá a las autoridades que hagan cumplir el decreto por el cual se prohíbe a personas cuidar vehículos con cartones. Recomendaron no pagar por el cuidado de sus motocicletas. La Administración Municipal enviará nuevamente el decreto a las autoridades donde se prohíbe a las personas cuidar cualquier tipo de vehículos con cartones en las diferentes calles del municipio de Arauca. Estamos enviándoselo nuevamente a las autoridades a tránsito del departamento para que revisen nuevamente que este decreto está vigente. Que está la prohibición de colocar estos cartones en estos vehículos cuando estacionan en las calles donde está permitido este estacionamiento. Y esto lo vemos mucho alrededor de la zona bancaria, de las entidades bancarias, donde se parquean las motos al frente y encontramos que están colocando estos cartones. La Secretaría de Gobierno Municipal recomendó a la comunidad no dar ningún tipo de dinero a las personas que coloquen un cartón en sus vehículos. Solicitarle a la comunidad que cuando les vayan a colocar este medio de vigilancia, entre comillas, o de protección para sus vehículos, pues les digan muy amablemente que no, que no aceptan que les coloquen estos cartones en sus vehículos. Esta medida se tomó porque algunos comerciantes denunciaron que algunas personas que cuidan estos vehículos serían los campaneros de los delincuentes. Esa situación, la Administración Municipal tomó la medida de prohibir este uso de esos cartones en los vehículos. Es por eso que nuevamente le solicito a la comunidad que hagamos valer este decreto y que no permitamos colocar estos tipos de medidas en los vehículos de protección, porque se puede prestar para promover algunas situaciones que no son debidamente establecidas y legales en nuestro municipio. La funcionaria aseguró que las personas que sean sorprendidas cuidando motocicletas se les realizará un comparendo. Bueno, vamos a hacerles un comparendo, un llamado de atención para que no sigan utilizando este medio y definitivamente hay que seguir socializando este decreto. Lo vamos a hacer en compañía de la Policía Nacional, del Ejército también para que estas personas busquen otra fuente de trabajo, otra medida de obtener ingresos porque se nos pueden presentar situaciones complicadas. La Administración Municipal exigió a las autoridades hacer cumplir el decreto de la Administración Municipal. La Administración Municipal exigió a las autoridades hacer cumplir el decreto de la Administración Municipal.